Pagar con el celular, hacer cargas semanales o mensuales o una tarjeta familiar, son parte de las innovaciones que podrá tener el Transantiago el próximo año. La tradicional VIP, como hoy la conocemos, podría comenzar a despedirse para dar paso a una más moderna. ¿Qué tendrá de distinto? Loreto Álvarez nos cuenta. Son cerca de 8 millones de estas tarjetas las que hoy están activas, las que literalmente abren paso al transporte público metropolitano. La famosa VIP, la que debutó con el Transantiago en 2007, vivirá su mayor revolución en sus 12 años de vida. Podría decirse que es el comienzo del fin de esta VIP, pero va a depender de las personas. Las personas que quieran seguir utilizando esta VIP la van a poder seguir utilizando. Y es que para el primer trimestre de 2020, es decir, en un año más, se espera el lanzamiento de la nueva tarjeta VIP 2.0. El mismo plástico, pero con mejor tecnología, se podrá conectar a la cuenta de cualquier banco y un nuevo chip permitirá, por ejemplo, hacer una tarjeta familiar, que bien podría aprovechar Mari Carmen y sus tres hijos que usan el Transantiago. Buenísima, porque así uno me cancela todo lo que ellos gastan. Con la VIP 2.0, uno puede autorizar que terceros, vale decir familiares, puedan usar la cuenta de uno de tal forma de que la VIP de ellos está asociada a la cuenta bancaria personal. Puede ser empresa, puede ser familia, pueden ser amigos. La nueva tecnología permitirá, por ejemplo, tener distintos esquemas de tarifa, establecer precios de pasajes diferenciados, los que podrían incluso traducirse en descuentos al momento de hacer cargas mensuales o semanales. Esperamos que con este nuevo cambio se puedan incorporar tecnologías como las que existen en algunos lugares como Europa, en los cuales se permite cargar múltiples viajes de una sola vez y eso genera economías de escala y al final es más barato para los usuarios. Con estos nuevos planes mensuales, planes semanales, nosotros los vamos a trabajar junto al Ministerio de Hacienda y también a la Contraloría para ver cómo podemos generarle un beneficio extra a las personas. La idea es que sea una tarifa, ojalá rebajada, ¿no? Es lo que nosotros como Ministro de Transporte vamos a buscar. Así tú no andas pendiente de que, ay, que no tengo que menos 500, que te descuenten, o sea, tendría ya, por ejemplo, 20 lucas y con eso yo me confío que tenga con tu 15 días. Cambio de tarjetas que según el Ministerio tendrá un costo similar para los usuarios que renovar hoy la tradicional VIP, pero todas, nuevas o antiguas, seguirán operativas. Los que definitivamente desaparecerán de forma gradual son estos tótems, hasta ahora necesarios para validar cualquier carga remota a la tarjeta, lo que el próximo año se podrá hacer directamente en un bus. Dani tiene dos VIP, justamente por si alguna no está con saldo suficiente. Hoy la validación le cuesta tiempo. Bueno, porque ya me ahorro de estar pasando a validar en el top 10. Entonces llego, recargo a través de Internet y me subo a la micro o al metro. Modernización que también incluye otras formas de pago, como en China, pagar directamente desde el celular con un código QR o con cualquier tarjeta de crédito. Pero así como funciona la VIP con mi tarjeta de crédito, perfecto, sí, me parece súper. ¿Y con el celular también? No sé, no sé si me gustaría tener todo tan conectado. Malo, ¿por qué? Porque la tarjeta de crédito te la roban y los teléfonos también. VIP 2.0 que tendrá un gran desafío. Su antecesora, la tradicional, que ha estado por más de una década por calles y subterráneos de la capital, es por lejos lo que más valoran los usuarios del Transantiago.